Fallece el actor Angus Cloud de Euphoria Acusan a Mar de Regil por esta razón Reaparece Richie O'Farrell y hace revelaciones Daniel Faro debuta en la música y así reacciona la gente Quimbo en Rostro vuelve e ignora la polémica Carol Sevilla niega a Emilio Osorio Todo esto y más en este video Familia, espero que estén increíble, pasándola genial Aquí venimos con nueva información Recuerden seguirme para que estén al tanto siempre de todas las noticias Y de todo lo que les estoy contando Y es que justamente vamos a iniciar hablando de este video De una noticia bastante triste y lamentable Angus Cloud de Euphoria fallece a sus 25 años Reportan medios de comunicación Toda la información de esta triste noticia Se las vengo a contar en este video Y es que hace tan solo algunos minutos TMC que es uno de los medios de comunicación Del mundo del entretenimiento más importantes Confirmó este fallecimiento Según reportes que tuvieron de la familia Este medio de comunicación indica Que el actor habría fallecido en la casa de su familia en Oakland La familia dio declaraciones a este medio de comunicación Y dijeron lo siguiente Es con el corazón más triste que tuvimos que despedirnos De un ser humano increíble hoy Como artista, amigo, hermano e hijo Angus fue especial para todos nosotros en tantas maneras Y es que justamente la semana pasada Su padre también falleció Él luchó intensamente con esa pérdida Y el único consuelo que tenemos Es saber que Angus Ahora se reunió con su padre Quien era su mejor amigo El actor habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental Y esperamos que su muerte Puede hacer un recordatorio para los demás De que no están solos Y no deben luchar solos en silencio La familia agradece por todas las muestras Y también pide mucha privacidad en estos momentos Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor Risa y amor por todos Y es que justamente es una noticia Que toma por sorpresa totalmente Al mundo del entretenimiento Que no se esperaban para nada Pues recibir esta información De hecho muchos de sus fans Están comentando en estos momentos Sus últimas publicaciones de Instagram Preguntando qué pasó Qué sucedió Si esto es real o no Y justamente hace tan solo algunos minutos La cuenta de HBO y de Euphoria Hicieron un comunicado oficial Y agradeciendo a todos los fans por el amor Estamos increíblemente tristes De enterarnos del fallecimiento de Angus Cloud Era inmensamente talentoso Y una parte querida de la familia de HBO y Euphoria Expresamos nuestro más sentido pésame A sus amigos y familiares En este difícil momento Es de esta forma como esta triste información Queda más que confirmada Como le digo No hay más información Obviamente especulaciones hay por todo internet Pero debemos respetar Que su familia ahorita Lo único que pide es mucha privacidad Para que puedan superar No solo el duelo de haber perdido a Angus Sino también a su padre Comenten cómo toman ustedes Esta triste noticia Jorge Loza eliminado de la casa De los famosos Tenemos nueva información Anoche se llevó a cabo La gala justamente de eliminación En la que fue eliminado Jorge Loza Había muchas especulaciones alrededor Si si iba a salir él Si iban a rescatar a Sergio Que a Poncho Bueno había mucha información en internet Y finalmente hicieron la famosa y conocida ruleta El primero en salir fue Sergio Y luego nos enteramos Que la persona eliminada de esta gala Era Jorge Loza ¿Ustedes qué opinan de esta eliminación? Que según Galilea Se juntaron más de 16 millones de votos Esto es una completa locura ¿Ustedes votaron? Y es que cabe destacar Que fue recibido en el set por Ferca Quien es digamos que su actual pareja Y esas fueron las imágenes Que se estuvieron difundiendo en internet Jorge, Jorge, Jorge Así que bueno La casa de los famosos Toma un nuevo rumbo ¿Qué va a suceder? ¿Quién se va a siguiente? ¿Será que Barbie gana la prueba líder? Y de nuevo pone la casa patas para arriba Eso va a estar muy interesante de ver Obviamente yo los voy a estar manteniendo al tanto De toda la información Y no nos alejamos mucho de estos temas Vamos a seguir hablando de un integrante de la casa Y es que Carol Sevilla Niega a Emilio Osorio en televisión Vean, muchos medios de comunicación Estaban sacando noticias de que Carol Sevilla niega a Emilio Carol Sevilla dice que está soltera ¿Pero qué estaba sucediendo? ¿Por qué un montón de noticias empezaron a salir al respecto? Todo inicia Porque Carol Sevilla se encuentra en Perú Participando en un proyecto circense Y resulta ser que Bueno, ha estado invitada en varios programas de televisión Resulta ser que fue a uno de estos Y la conductora le pregunta si está soltera A lo que Carol dice lo siguiente Mira, yo feliz de estar aquí Yo ya no me quiero ir de Perú ¿Tú estás soltera, Carol? Soltera ¿Y lo que pasa qué? Pues bueno, esto desató un montón de comentarios En las redes sociales Que Emilio Que alguien que le diga Habían, vean un montón de tweets de personas Diciendo cosas como Que alguien le diga a Emilio Que Carol Sevilla acaba de decir En televisión nacional peruana Que está soltera Y es que mucha gente luego se empezó a percatar Que ella dijo esto Como en forma quizá de juego Porque justamente era como que La trama que estaban manteniendo en el programa Porque iban a llegar unos cuatro galanes por ahí ¿Tú estás soltera, Carol? Soltera Lo que pasa que hoy día Vienen cuatro capos Ayúdame a escoger a uno para mí, por favor Así que muchas personas creen que lo dijo Pero en este sentido Además de que Muchos fans creen que Carol siempre se ha mantenido Como diciendo que está soltera Que no tiene relaciones Pero bueno, sabemos que ya De por sí La relación que tenía con Emilio Osorio Era bastante pública Y de hecho Emilio En reiteradas ocasiones Ha hablado de ella Mientras está dentro de la casa de los famosos Como toman ustedes esta información Yo paso a la siguiente de una Richio Farrell hace revelaciones Y pide perdón a Daniel Sosa Y a Mau Nieto Pero este video es específicamente Para disculparme con todas las personas A las que ofendí Durante mi brote Maníaco depresivo Y es que hace tan solo algunos minutos Por medio de su cuenta de Instagram Richio Farrell Acaba de publicar Un video bastante extendido Donde habla de su situación psicológica Y donde aprovecha para pedir perdón A distintas personas En específico Fue hablar mal de tantas personas A las que Quiero, respeto y admiro tanto Y que me han mostrado su amistad Y yo lo que hice fue fallarles Quiero pedir una disculpa A Rodrigo Escobar Y a Maui Hernández Específicamente Y es que recordemos Que hace un tiempo atrás Richio Farrell Estuvo envuelto en un escándalo Donde bueno Salió a decir muchas cosas De muchas personas Lo único que puedo decir Es que no era yo Y es que él pide perdón A todas las personas De las que habló mal En medio de lo que él llama Estuvo en una psicosis Cabe destacar que Hace bastante énfasis En pedirle perdón A Mau Nieto Y Daniel Sosa De quienes él salió a hablar Y dice que bueno Lo hizo sin fundamentos Persiguiendo simplemente Un chisme del momento Mau Nieto Daniel Sosa Perdón por esparcir Una cosa que no era más Que un chisme Y que Ocasionó un daño Que yo no tenía medido Lo mismo con Sofía Niño de Rivera Y Jorge Bermúdez Su esposo Les pido una enorme disculpa Por haberles fallado así Por haber esparcido Lo que en realidad Era un chisme Isabel Fernández Carla Camacho Richio Farrell Revela Que ha estado en la peor Que ha estado en la peor época De su vida Que se encuentra En una depresión Pero que se encuentra Justamente con medicación Para poder salir adelante La peor época De mi vida esta Siento una depresión Terrible De la cual espero Poder salir pronto Pero estoy aquí Tomándome Los medicamentos Indicados Recibiendo ayuda psicológica Viendo al Psiquiatra también En su mismo posteo Él agradece A todas las personas Que lo han estado apoyando Aprovecho para agradecer Todo el apoyo Que me han dado De verdad gracias Y varias personas Como por ejemplo Rey Grupero Y Soy Alex Tienda Han extendido Un comentario de apoyo Al comediante y actor ¿Cómo toman ustedes Estas declaraciones De Richio Farrell Y estas disculpas públicas Que hace hacia Estos otros comediantes De los que él habló En este momento? Vuelve Quimbo en rostro E ignora la polémica De la tía Vicky Gente les traigo La información De último momento Y es que ustedes Recordarán Que hace unas semanas Atrás La tía Vicky Que es una creadora De contenido Expuso bastante fuerte A Quimbo en rostro En una serie de videos Donde dijo Que había sido infiel Que la había tratado mal Bueno ustedes recordarán Fue un escándalo Bastante fuerte Y resulta ser Que en ese momento Quimbo en rostro Se encontraba grabando El reality La venganza de los ex De MTV Por lo tanto Ya no tenía idea De lo que estaba pasando Resulta que hace Algunas horas Quimbo en rostro Salió del reality Volvió a la normalidad Y volvió a las redes sociales Pero al parecer Ha estado ignorando Por completo Esta polémica Quimbo en rostro Primero publicó Un tweet que dice Hola ya volví Y además publicó Una fotografía En la que dice Me pasaron muchas cosas Y aprendí Y viví demasiado Y en esta publicación Ya hay muchas personas Que le dicen Te funaron bien chilo Habla de lo que dijo La tía Vicky O sea como que las personas Le están haciendo recuerdo A Quimbo en rostro De lo que pasó En su ausencia Para que ella salga a hablar Y pareciera ser Que ella ha visto Algo de esto Porque luego subió Un video que dice Me fui un mes de redes De que me perdí Obviamente dando pie A que las personas Le vayan a comentar Y dando pues Contexto de toda la situación De lo que dijo La tía Vicky En ese story time Donde bueno Se revelaron cosas Bastante fuertes De Quimbo en rostro Ustedes creen Que pronto Vaya a hacer un video Que si va a responder A esta polémica O que se va a quedar Todo ahí Aquí me voy a quedar Leyéndolos Oigan recuerden Que tenemos la dinámica De los saludos Y me van a seguir En estos momentos A mi Instagram Y me envían una captura De pantalla De que ya están Suscritos a mi canal Les voy a estar enviando Muchos saludos Así que por allá Los voy a estar esperando Daniel Faro Debuta como cantante Y así reacciona A las personas Recuerdan que en uno De los videos anteriores Les comenté Que Daniel Faro Iba a sacar su primer Single como cantante Pero que la presentación La haría en un show En un escenario En Colombia Pues resulta ser Que esto sucedió Al momento Todo pintaba bastante bien De hecho Daniel Faro Hizo una publicación En su Instagram Que decía Pues resulta ser Que fue cuestión De minutos Para que se empezaran A viralizar Algunos videos En TikTok Mostrando la presentación En vivo De Daniel Faro Como pueden ver Estos son algunos De los fragmentos De su presentación En Colombia Pues bueno Rápidamente Llegaron las personas A hacer comentarios Bastante fuertes Y dando a entender Que estaban en desagrado Con el debut De Daniel Faro Habían comentarios Muy crueles De verdad Que decían cosas como No tiene sentido La letra Lo tuyo es maquillar bebé No que iba a cantar en vivo Como es posible este suceso Ahora todos son cantantes Definitivamente no Sin duda Tu talento El make up Ja 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 Que es eso O sea había muchos comentarios Como pueden ver De burlas Y dando a entender Que no les había gustado Este debut En el mundo de la música De Daniel Faro A todo esto Dani no ha dicho Nada al respecto Y de hecho Ha estado como que Muy desaparecida De sus redes sociales Luego de que se llevara A cabo esta presentación Y que las personas Empezaran a comentar Este tipo de cosas En las redes sociales A ustedes les gustó La presentación De Daniel Faro Como la ven En el mundo de la música Ustedes saben Ustedes saben Que a mi La opinión Que me gusta Saber Es realmente La de ustedes Así que vayan A comentar Aquí abajito Que opinan De esta situación De Daniel Faro Acusan a Mar de Regil De copiar obras Y de venderlas Exageradamente caras Aquí les traigo La información De todo el drama Que está rondando A Mar de Regil En las redes sociales Y es que hace Tan solo algunas horas Su nombre Mar de Regil Se volvió tendencia En las redes sociales Esto porque Muchas personas Habían descubierto Una que otra cosa Que ya les voy a contar Todo inicia Con un proyecto Que tiene Mar de Regil Abrió un Instagram Para vender cuadros Que ella pinta Pues ella misma Como pueden ver En este Instagram Ella está promocionando Distintos cuadros De hecho había subido Unas historias Dando a entender Que estaba bastante feliz Porque estaba recibiendo Muchos mensajes De interesados en comprar Y que había una persona Encargada en responderles A todos Estoy muy emocionada Porque ya me dijeron Que me están llegando Bueno nos están llegando Muchos mensajitos Sobre los cuadros Y estoy muy emocionada Yo no soy la persona Que está contestando Los mensajes Porque son muchos Aparte Mar de Regil Dice que ella no es Picasso Pero que hace un gran esfuerzo Para estas obras No son así que digas Picasso Wow No sé Pero Ya se los había dicho Es hecho con mucho amor Para que tengan un pedacito mío Como pueden ver Estas son parte De las pinturas Que se están vendiendo En esta página Se puede ver también Fotografías de Mar realizándolas Pero todo este drama Explotó en internet Cuando algunas personas Empezaron a filtrar Los precios de venta Y es que alguna Que otra persona Mandó un mensaje Como interesados en comprar Y se dieron cuenta Que por ejemplo Uno de los cuadros Tenía un valor De más de 3.700 pesos Más el envío Y supuestamente Este otro cuadro De Homero Valía 10.000 pesos Más envíos Entonces La gente Se volvió loca En las redes sociales Y empezó a comentar De los precios exagerados Que tenía Mar de Regil En estas pinturas Y agarraron todo esto Como en forma de meme Por ejemplo Esta es otra de las pinturas Que se está vendiendo En más de 6.500 pesos Por esta razón Las personas Empezaron a delirar En las redes sociales Y a comentar Sobre esta Acción de vender Los cuadros A este precio Tan elevado Otras personas Se dieron cuenta Que estaba copiando Algunas pinturas Y dicen cosas Como estas Lo más horrible De las horribles Pinturas de Mar de Regil Es que ni siquiera Son ideas originales Es una copia De la copia Y como pueden ver Muestran estas pinturas Que se están vendiendo En tan solo 500 pesos De igual forma Han estado realizando TikToks Donde se puede ver Que tipo de inspiración Ha estado tomando En páginas Por ejemplo Como Pinterest O algunas otras personas Se han sumado A hablar de este tema Haciendo videos En TikTok Diciendo como No entiendo Por qué no he vendido Mis cuadros Quizá debería De bajarle el precio Mar de Regil Vendiendo sus cuadros A más de 10 mil pesos Entonces Como les digo Han tomado esta situación En forma como de broma Y meme Haciendo obviamente Alusión A los precios De los cuadros De Mar de Regil Y por eso es que Se hizo tendencia En las redes sociales Ustedes comprarían Un cuadro o no Vayan a comentarlo En este preciso momento Y bueno gente Nos vamos de nuevo Para Colombia Vamos a hablar de Juanda Que es uno de los Creadores de contenido Más queridos En esas tierras Y yo creo que En Latinoamérica Pues bueno No vamos a enfocarnos En Juanda Si no en dos De sus ex Y es que bueno Se armó una polémica Por ahí En las redes sociales Este fin de semana Y todo está conectado Con el tema De Rosalía Y Raúl Alejandro Vamos a hablar De Camilo Triana Que bueno Fue novio de Juanda Por varios tiempos Resulta ser que Ellos terminaron No se supo mucho Pero bueno El punto es que Camilo Hizo un TikTok Hablando de los cachos Que Raúl Había montado A Rosalía A lo que Mucha gente No le gustó Porque supuestamente Lo están acusando De que él En su momento También le había puesto Los cachos a Juanda Las redes empezaron A llenar de comentarios De Tú ya aprendiste De lealtad Raúl y tú Son tan cuales Creo que ustedes Serían buenos amigos Más descarado Y sinvergüenza Que Camilo Triana Contando el chisme De Rosalía Y Raúl Pero haciéndose El pende De como él Colgado de la fama De Juanda Le puso cachos Con un seguidor Y es que han estado Difundiendo videos Donde Juanda Ha dado a entender Que efectivamente Su última relación Terminó por todo Este tema de infidelidad Está bacano No hacer plata Porque le pone los cachos Eso si es visión De hecho han filtrado También algunos comentarios Que Juanda Ha respondido Como justamente Casi que confirmando Este tema De la infidelidad De parte de Camilo Pues bueno Todo esto Se encendió En las redes Cuando otro Exnovio de Juanda Salía a hablar Y a comentar Cosas como estas Camilo Triana No te dejes funar Tan duro Que los dos sabemos Que a mi también Me fue infiel contigo Funen a Camila Triana Pero Juanda Me puso los cachos con él Es absurdo Como la gente Idealiza a alguien Solo por tener seguidores Y pasa ese A ser el bueno Y los demás A ser lo peor del mundo Cuando Juanda Estaba conmigo Y se andaba Revolcando con Camila Triana Pero a él Si no le decían nada Porque Juanda Es Juanda Pues bueno gente La cosa es que Se le vino encima A la gente A este exnovio Y le empezaron a sacar Cosas obviamente Para defender a Juanda Un allegado de Juanda Comentó Y hasta filtró Una conversación Y le dice Los allegados a Juanda Siempre supimos Que usted Solo se quiso aprovechar De lo que él Estaba construyendo en redes Sabemos lo que pudo Llegar a hacer Para dañar Para llamar la atención Hasta me respondía Cosas a mí Cuando vio que yo Era amigo de él Este era el que se besaba Con amigos de ese Entonces entía Mientras estaba con Juanda Y lo sostengo Borracha pero no desmemorizada Y los shows que hace Cuando se pasa de copas Una amiga de Juanda También sale a contestar A él le gustan Sus 5 minutos de atención Si cada año Tiene que inventar Algo diferente Para intentar que lo topen Lo va a hacer Porque no tiene como Más cumplir su sueño frustrado De ser famoso Lleva haciéndolo Desde que terminaron No me sorprende De esta forma fue como Terminó El expuesto En esta situación Que bueno Juanda Yo creo que ni he enterado De lo que se estaba Armando en las redes sociales Con dos de sus exparejas Gente este fue el chismecito Yo quiero que ustedes Opinen Comenten Y me dejen aquí Todas sus opiniones Claro que sí Y bueno vamos a aprovechar Para enviar saluditos A todas las personas Que me han ido a seguir A Instagram Y me han enviado A las capturas de pantalla De que ya están suscritos Al canal Saluditos a A María Emilia A Emily A Diana A Cecilia A Elisandro A Noelia A Janet Y a Fer Familia de verdad que Muchísimas gracias Por todo el amor Por todo el apoyo Espero de verdad Que hayan quedado Mega informados Recuerden que hay Un montón de cosas En todas mis redes sociales Más noticias Más información Y más chismesito Los espero también En mi grupo privado De Instagram Y pues bueno Yo me quedo aquí Leyendo todos sus comentarios Y nosotros nos vemos Muy pronto En un próximo video Chau Chau